hola gente de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este renault premium muy lindo motor 380 caja 12 velocidades chasis acoplado muy muy lindo es un mod de título cordobés en la descripción del vídeo van a tener el link de descarga es un mod free muy muy lindo como pueden ver y por bastante alto porque es un equipo verdulero de la marca herman nos encontramos en el en tapiales en el mercado central estamos en el taller y vamos con destino primero tenemos que cargar acá en tapiales así que vamos a ir saliendo marcha atrás salimos despacio salimos despacio Gracias por ver el video. 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 Y antes recuerden si les gustan los videos no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar ese like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sí, muy muy fino. Vamos a enderezar. Ahora sí. Vamos a ir. Gracias. Vamos a ir. Perfecto. Cargamos. Ahora sí. Vamos a ir. 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 Entra. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. 57 toneladas. 57 toneladas. 57 toneladas. 57 toneladas. Vamos a ir. 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 tan aburrido el viaje y la curiosidad aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más me volví a probar, tú que no pierdes sabor a caramel como nos queramos llevar, mi bandolera yo soy tu bandolero esa boquita es tan dulce sabor a caramel ella es un ángel pero si la que está caliente fuego siempre en alta no necesito vuelo, a nadie le cuenta como es que la consuelo ella es muy atractiva, porque de la saldiva siempre es provocativa soltera vive la vida, que traje baño y que se ve bien explosiva todos los domingos por todo la comida, dale, ven, ven, mátame ese, dale, baby, maltratame, ese, dale, baby, maltratame si quieres de viaje solo déjame saber si te enamoras yo nada voy a perder yo te volví a probar porque no pierdes sabor a caramel yo nada voy a perder yo te volví a probar porque no pierdes sabor a caramel como nos queramos llevar mi bandolera yo soy tu bandolero ¡Gracias! Continuamos con el viaje ¡Gracias! 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 Saliendo a la ciudad de acá de Buenos Aires como pueden ver, en el Coto ¡Vamos! 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 de los paris, las papas de vino, las nilas de maris, estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el puro fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te venía, yo te voy a esperar, en mi camino voy a celebrar. Baby, a mí no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me pillas, vamos a regalar el hongo, si por mí te lo pongo, de esos tiempos tontos, y me sincrona, lo que digan tu amiga, ya no te enteras, el hongo cave. busqué suelta. lo pongo exacto. No te enteras. Me siento miras, no te enteras. incluso ya tengas lo mismo. Estamos pasando por Luján, en ese local zurück. Acá se puede ver la Capilla, pero volvemos a ver la suspensión, sólo acá que se puede ver launiversidad, y tampoco te enteras. pueblo se des simple, y para mí me tiene un día sí sí para la urbe tuve se parquea dando vueltas por el condado contigo siempre arrebatado no eres mi señora pero como cinco mil gato en sephora y como piscina los preperfora hace tiempo le rompieron el cora la estudiosa fue esta cosa el doctor pero le gustan los títulos tu tipo a ti lo tengo otro el estilo lo tengo y si tú me tiras sobre mí te lo pongo y y o ¡Suscríbete! 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 Todavía no le agarro la mano a pasar los cambios sin embraille Pero... Ya le agarro la mano Estoy practicando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro destino es Treunkelaunkem aram FM J FM N FM 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 T FM ¡Gracias! 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 Ahora si podemos ver el cartel que no es la próxima ciudad así que hay que ir atento y no es la próxima ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gente, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos pronto.